Hola, aquí estamos en el canal de la brujita y hoy vamos a hacer un interactivo que le titulo así, triángulo amoroso, tú o ella o tú o él, ustedes le adquieren la sexualidad, ya, aquí son para personas que sepan que están en una energía de triángulos amorosos, ya, o personas que ya sean, saben que su persona tiene otra situación por ahí, ya, independiente del vínculo que tú tengas, pero tú ya tengas algún tipo de situación explícita con tu persona, ya, y que sepas que te encuentres en un triángulo, ya sea de forma explícita o no, ya, vamos a hacer este interactivo con tres opciones, ya, opción uno, el caramelo naranjo, opción dos, el caramelo azul, opción tres, el caramelo amarillo, ya, y también vamos a ver la parte íntima, ya, vamos a ver qué siente tu persona especial por ti y por la otra persona, ya, qué es lo que quiere también tu persona especial a nivel general y qué le pasa a nivel íntimo, que siente a nivel íntimo contigo y con la otra persona, ya, vamos a hacer tres opciones, opción uno, caramelo naranjo, opción dos, caramelo azul y opción tres, caramelo amarillo, ya, recuerden que son tiradas generalizadas, no va a resonar con todo, ya, hay que estar tranquilo cuando uno se predispone a un interactivo, ya, si no resuena contigo, solamente deja el mensaje ir, no era para ti, sino que era para otra persona en cuestión, ya, no pasa nada, empecemos con la tirada del triángulo amoroso, tú o la otra persona, vamos a empezar con el caramelo salmón, opción uno, vamos a ver en la opción uno del caramelo salmón, en la tirada del triángulo, qué siente tu persona especial por ti y por la otra persona, ya, si tú eres hombre y que estás viendo el vídeo, ya, eh, adáptalo, ya, adapta la energía, ya, generalmente siempre uno se focaliza en la energía femenina, pero también sabemos que hombres también asisten a la lectura de tarot y que también quieren saber qué pasa ahí, ya, y no importa el interés que tú tengas o el compromiso que tú tengas, aquí son todos bienvenidos en el canal de la bojita, ya, no importa si eres hetero o eres de gustos diferentes, ya, aquí son todos bienvenidos, ya, solamente aquí veremos las energías, ya, empezamos con la opción uno, caramelo naranja, ¿qué siente tu persona especial por ti y por la otra persona en cuestión? aquí tengo, esta es tu baraja y esta es la baraja de la otra persona estamos en la opción uno vamos, antes de leer lo que siente por ti, vamos a ver cómo es esta persona y qué es lo que tiene en mente, en la cabeza vamos a ver ya, digamos que estamos hablando de personas que quieren arreglar cosas pronto, ya, que han tenido algún tipo de proyecto fallido o han terminado ciertas relaciones, es una persona que la opción uno, tu persona especial, está en un proceso complicado, se le han anulado proyectos, ha terminado ciertas relaciones, ha terminado ciertos vínculos donde había algún tipo de afecto, cariño, se ha alejado de ciertas amistades, en fin, ya esta persona está desganada, no tiene muchas ganas, tiene muchas presiones en la cabeza y no tiene ánimos de nada, ya, no tiene ánimos de nada esta persona es fuertemente una persona autoritaria, dominante, gobernante, lo único que está viendo es que el mundo es un caos, hay mucha presión excesiva, enfado, ya, piensa y especula si es que netamente dejar una relación o una situación, ponerle corte desde ya, ya es una persona que tiene carácter, es autoritario, es determinante, está viendo desde su propio yo, entonces lo que tiene en su cabeza es bastante un sentido racional, pero está en esta energía, ya, querido consultante, caramelo rojo primero yo, segundo yo, tercero yo, ya, independiente de que tenga vínculos emocionales contigo o con la otra persona, es una persona que está viendo desde su punto de vista y no le está gustando lo que está viviendo, ya, no está muy cercano a los amigos, quiere arreglar las cosas pronto y no le están sucediendo las cosas bien no importa si tu persona especial es hombre o mujer, es una persona que está autoritaria, o autoritario, dominante, o dominante, bueno, requieren la energía, ya si no ya ha terminado una relación, va a cortar un vínculo pronto, ya, vamos a ver este eres tú, que siente tu persona especial por ti ¿Qué siente tu persona especial por ti? vamos a comenzar contigo consultante tu persona especial no ha sido la persona más transparente contigo, ya te ha ocultado ciertas cosas, ciertas emociones, ciertas cosas que ha hecho contigo, ya, por eso tenemos esta carta del 7 de espada y sabes que esas cosas le han generado ciertos perjuicios y que le han generado ciertos perjuicios lágrimas, dolores, pena, tristeza, ya es una persona que está más allá con los problemas, ya es una persona que si tú me preguntas ¿qué sentimiento tiene hoy por ti? es una persona que más que sentir algo ya es una persona que te ve de alguna manera como una carga como una carga como que lo agobias o lo agobias ya seas hombre o mujer como que lo agobias lo superas ya es una persona que no quiere dar su brazo a torcer es una persona que tampoco quiere soltarte pero también es una persona que tampoco quiere hacer mucho ya es una persona que ve en ti una cierta solidez es probable que hayan sido familia o querían tener familia contigo ya pero si bien no hay sentimientos actualmente por ti porque están en una energía más de la cabeza ya que esta situación me supera me genera pena me agobia me supera y vuelve con esa misma situación me llega en esa conexión es una persona que no va a reconocer lo cuanto que te necesita porque el 5 de espada es una persona que sufre por ti entonces que siente siente sufrimiento ya porque porque no cunde ya y todo por una situación familiar ya esta persona hoy por hoy la energía con respecto a ti es que se siente solo o sola ermitaño o ermitaña quisiera encontrar la luz para unidireccionarse en el camino a seguir contigo ya entonces que siente por ti hoy hoy consultante siente pena siente dolor y quisiera solucionar las cosas contigo tampoco te quiere soltar pero tampoco veo que esté predispuesto a hacer una gran lucha ya que siente por la otra persona con la otra persona si bien dijimos que contigo tenía algún tipo de proyecto eh familiar ya o fueron familia o tuvieron algún tipo hijos eh con la otra persona creo que tuvo a lo mejor algún vínculo más formal ya me atrevería a decir como de casados o algo por el estilo ya por el cuatro de bastos y la justicia o sea la otra persona en cuestión que no eres tú tuvo algún tipo de proceso ya proceso algo importante ya también la otra energía con la otra persona tiene un tipo de relación ya sea o no que esté con la persona es un proceso karmático ya si esta persona porque hay muchas energías no va a razonar con todo ya en la gran mayoría la otra persona que tú estás preguntando de tu persona especial tu competencia tu rival como le quieras decir es una persona que está casada con casado o casada con papeles legales y esta persona quisiera o componer la situación o generar un divorcio porque la justicia habla de documentos y papeles legales ya y que están en comunicaciones ya y el proceso está lento y la energía está en contradictoria porque una persona quiere que esta situación se arregle favorable y la otra persona es como que no le queda de otra que tener paciencia ¿por qué le digo esa situación? porque miren tenemos la carta de la justicia la templanza y la sota de bastos habla de una energía contradictoria mientras alguien quiere gestionar rápido el otro habla de paciencia de tiempo en fin hay uno aquí que está de alguna manera gestionando algo si tu sabes que la otra persona en cuestión no tiene algún tipo de vínculo de matrimonio es una persona que ya ha vivido procesos negativos o karmáticos de gran peso antes de conocerte a ti ya de conocerte a ti en función a la otra persona ya que ha pasado procesos que le han marcado en su vida ya con la otra persona tiene una energía bastante apacible pero también con la persona que es tu competencia la compara ya la compara contigo la compara contigo ya aquí me está indicando en lo que es el formalismo en lo que es la intimidad en fin ya pero una persona que tu competencia o tu rival la otra opción está como marcada en el pasado no sé si está completamente ligado o una persona que le da muy vuelta las cosas a esta situación ya ya aquí me habla de que aquí hubo algún tipo de compromiso y si no hubo va a haber a lo mejor algún tipo de compromiso pero yo creo que eso está más lejano de suceder ya a menos que ella tenía un compromiso contigo y se comprometa con la otra persona porque lo que está en su cabeza ya en general no está en función ni de la energía ni exclusivamente ni para ti ni para la otra persona y aquí me habla de un término de relación ya aquí hablamos generalmente de una persona que tiene hijos tu persona especial tiene hijos o un jefe o una persona autoritaria o una persona importante ya entonces ¿qué siente por la otra persona? siente las ganas de mantenerla también en su vida pero de una manera como por deber ser ya si tiene sentimientos por la otra persona y también siente pasión por la otra persona pero es una persona que así y todo no se enfoquen exclusivamente en ella un seis de oro habla de que una persona que sí toma lo que le da la otra persona pero tampoco ve una cierta energía de correspondencia ¿ya? así y todo la energía de la otra persona es que de una u otra manera siempre va a estar en su vida hay una energía como estabilidad ¿ya? pero a través de la armonía y con respecto a ti es como no no me no no quiero soltarte a toda costa no te quiero tú me haces mal pero no te quiero soltar o yo te hago mal pero no te quiero soltar entonces las energías más negativas están hacia tu lado ¿ya? pero es una persona que siente pena por ti no te quiere soltar siente agobio ¿ya? sobre todo por situaciones familiares y con respecto a la otra persona siente las ganas de armonizar su vida a través de documentos legales ¿ya? para tener un equilibrio y poder estabilizarse ¿ya? vamos a ver si tú has tenido intimidad con esta persona te va a ir muy bien esta lectura con este tarot ¿ya? con este tarotero ahora vamos a preguntar tu persona especial ¿qué siente cuando tiene intimidad contigo? ¿ya? si no tiene intimidad contigo ¿ya? ¿qué fantasía le provocarías? ¿ya? también vamos a ver qué siente con la intimidad con la otra persona o qué fantasías le provocan a la otra persona ustedes la adquieren a su situación recuerden que son mucha energía la que estamos viendo espero que alcance la respuesta y el mensaje para todos esa es la idea que creen sus incertidumbres y ustedes tomen las decisiones porque ustedes toman la decisión al fin y al cabo ¿ya? gracias por los comentarios los likes los big likes ¿ya? les mando un abrazo de buenas fibras a todos ya ¿qué siente tu persona especial en la intimidad contigo y qué siente con la intimidad de la otra persona se me llegó hasta caer el anillo ya yo no sé qué tipo de vínculo con ustedes se conocieron tú con tu persona especial pero aquí me hace mucha implicancia como una energía o de mentira o como que empezaste de amante en fin ¿ya? esta persona tiene súper marcado el tema de las dos personas ¿ya? los los compara cabalidad enorme sí entre tú y esta otra persona por las cartas que me están saliendo lo compara cabalidad enorme ¿ya? y miren ¿por qué les digo que en algunos casos pensaron como amante y después se formalizaron? bueno voy a resonar en algunos porque el cinco de oro es como eso abandonar una estabilidad por ir a una aventura o a ti te abandonaron por ir a una aventura ¿ya? también veo que eh que he sufrido mucho emocionalmente por esta persona quiero decirte para que lo que lo que está viendo el video ¿ya? que tú has sido miren ustedes han sido la persona le ha quedado grande para esta persona esta persona la idealiza lo idealiza independiente de cómo esté la energía lo idealiza lo encuentra atractivo o atractiva y ahí está él o ella y ustedes son estas personas no veo que estén muy bien ¿ya? están teniendo problemas hay celos y disputas esta persona los compara ¿ya? han sufrido emocionalmente aquí hay una energía de pérdidas emocionales ¿ya? pero van a ver avances ¿ya? van a ver avances tengo que decirles también que aquí hay muchos problemas a nivel íntimo ¿ya? si han sentido que a ustedes le ha quedado pequeño pequeño en la situación a nivel amatoria con ustedes ¿ya? ha habido afecto ha habido pasión ha habido estabilidad en ustedes te encuentras que tú estás muy grande te tienes idealizado muy atractivo muy atractiva muy sólido te fantasea en alguno de los grupos pueden haberse grabado teniendo intimidad ¿ya? o una persona que puede tener algún tipo de foto erótica o un poco más al descubierto que la piel es esta persona con respecto a ti ¿ya? pero aquí veo mucho conflicto ¿ya? entonces ¿qué siente en la intimidad con respecto a ti? siente que le quedas muy grande ¿ya? pero ha sentido esas tres energías esas tres energías sobre todo si ha tenido intimidad contigo ha sido esa ¿y cuáles han sido esas tres energías? estabilidad emociones y mucho pero mucho fuego pero un fuego conflictivo a nivel emocional como que se ha perdido el tema de tener una oportunidad placentera a nivel de reciprocidad ¿ya? en la cama y estabilidad o sea como algún tipo de compromiso en algún momento sintió cuando estuvo contigo ¿ya? es una persona que te fantasea y que puede inclusive albergar fotos tuyas tenga o no tenga en fin hay algo que tiene y que se ¿cómo se llama? se imagina ¿ya? aquí la otra persona puede ser perfectamente la madre de su hijo o la que de alguna manera tenía como la mujer ideal o que iba a ser la mujer o el hombre para toda su vida ¿ya? en algún momento sintió que él tenía la conquista o sea que con la otra persona en algún momento se sintió conquistado pero cuando pasó el tiempo tuvo mucha insatisfacción sexual por mucho que le diera a la otra persona ¿ya? y esto generó ciertos bloqueos y cuestionamientos para tu competencia para tu rival ¿ya? por más que hacía no avanzaba y había muchas discusiones para tener intimidad y para no tener intimidad yo te puedo dar por seguro que tu competencia o tu rival como le quieras decir ya sea hombre o mujer la sacaba en cara si sabe de ti le ha dicho ciertas cosas de ti para de bajarte el perfil o algo por el estilo o una persona que ha luchado harto para volver a tener la conquista que en algún momento tuvieron es la intimidad porque si esta es la mamá o el papá de su hijo después la situación cambió después de tener esa criatura la situación cambió y la intimidad no fue buena si no es no es el padre ni la madre de su hijo hay una situación que por más que intenta tu competencia o tu rival nos llevan a buen puerto la cama ya que siente en la cama tu persona especial con respecto a tu competencia o tu rival bueno que que es un hombre o una mujer que hay que hacer mucha previa para tener un placer en la cama ya tanto tú como la otra persona han sido importantes a nivel íntimo ya salen arcados mayores a nivel otro así vamos a ver Ya, saqué la carta de los chakras porque veo que tú estás preguntando por qué esta persona está fría, no está como siendo receptivo contigo y es porque hay mucho cuestionamiento mental, ¿ya? Uno de los dos ha rechazado, ¿ya? Tu persona especial te ha rechazado a ti o tú has rechazado a tu persona especial, entonces ¿qué te aconsejan las cartas corazón? Que medites bien las cosas porque están ocurriendo, ¿ya? La energía, la energía de tu persona especial con respecto a tu competencia, tu rival, es la carta de la recuperación, habla de que han sufrido transformaciones en el tiempo, han estado alejados, cercanos, en fin, pero siempre vuelven a recuperar algún tipo de conexión, ¿ya? Debido a lo que veo en esta situación, habla de que independiente de la situación que tú te encuentres con esta persona, es que lo medites bien, ¿ya? No están muy en el enfoque emocional y es una persona que por lo menos piensa, especula en terminar algún tipo de relación o ponerle término en una situación que le agobia, que le presione, ¿ya? Hoy por hoy, por ti, tu persona especial siente pena, pena, traición, engaño, está mal, ¿ya? Y con respecto a la otra persona, siente más armonía, ¿ya? Independiente que a lo mejor a nivel íntimo no haya mucha satisfacción, ¿ya? Bueno, nos vamos a la segunda lectura, espero que le haya gustado y que haya sido lo más clara posible, ¿ya? De repente, si uno no es tan clara, es porque la persona también le tiene el medio sacado en la cabeza, ¿ya? Así que muchas gracias, Caramelito Salmón, por escucharme, y bueno, si te resuena, regálame un like, por favor, para que seamos más hechizadas y hechizadas en tu canal. Vamos a ponerle, vamos a ponerle, nos vamos a la opción 2, Caramelito Azul, ¿ya? Caramelito Azul, bienvenido Caramelito Azul, ¿ya? Concentrate en tu persona especial y veamos lo que le quiero el Caramelito Azul. Caramelito Azul, bienvenido Caramelito Azul. Veamos. Veamos. Caramelito Azul, recuerden. Antes de irnos a la lectura, vamos a ver un poco como esta persona es que tiene en su cabecita, ¿ya? Eso es independiente de que sea contigo o con la otra persona, porque ahí tú te puedes guiar. Bien. No. o esta persona está en una disyuntiva no sé si todos están terminando quieren comenzar un proceso o no es una persona que quiere terminar una situación y quiere darse una oportunidad amigosa o renovar un pincuido es una persona que ha estado mal pero se está renovando energéticamente habla de la fortuna inclusive le puede estar yendo mejor en la economía donde no le estuvo yendo bien antes una persona que se está abriendo mucho a nivel emocional una persona que lo que piensa en su cabeza es sobre que no quiere escandar hay un hombre o una mujer escandalosa en su vida ¿por qué? porque puede ser que le haya visto mensaje o algo algo con respecto a viajes en fin si esta persona tiene si es casada o si es tu pareja o algo así hay algo ahí ya o ha tenido o ha tenido un mensaje o algo así de una mujer que le parece que hace mucho drama o hombre mucho drama en fin ya es una persona que está pensando en los amigos un amigo moreno ya sea una mujer es un amigo moreno que le tiene mucho precio y le está contando sobre sus nuevos vínculos su nuevo objetivo habla de la duplicidad le está contando de más de una situación pero de las que le interesa obviamente y también está diciéndole que hay ciertas desilusiones afectivas que está viviendo y le está contando de sus problemas económicos ¿ya? eso es lo que tiene en su cabeza hacer viajes y mensajes para ver un amigo moreno ¿ya? vamos a ver vamos a ver ¿qué siente por ti? tu persona especial ya ya tu persona especial lo que siente por ti es también tiene una persona muy marcada es que tiene si es un hombre tiene dos mujeres muy marcadas y si es un si es una mujer tiene dos hombres es muy marcada ¿ya? ¿qué siente por ti? siente añoranza extraña los buenos momentos pero quiere volver a conectar pero no sabe si tú lo vas a recibir o no lo vas a recibir a nivel emocional ¿ya? ¿no te siente te siente como que o le estás dando la espalda a tu economía o te encuentras un poco más alejada de él ¿ya? pero también siente que le pudieras dar la espalda a nivel emocional una persona que tiene muchas dudas pero lo que siente hoy por ti son sentimientos encontrados ¿y cuáles son los sentimientos encontrados? añoranza esta persona es de tu pasado o has tenido hechos dulces o marcados por ti ¿ya? esta persona tiene ganas de volver a verte pero no se está viendo si bien el 5 de de copas son las pérdidas emocionales y todo eso le está dando la espalda no se está dando cuenta desde que hay ahí una rosa ¿ya? no se está dando cuenta de que aquí salió en esta posición y en esta posición habla de que él está viendo lo que ha perdido y para mí es que quiere tiene las ganas por lo menos de recuperar y conectar ¿ya? pero está indeciso ¿ya? esta persona lo que siente por ti es amor siente amor añoranza tiene muy ligados los buenos recuerdos que tuvo contigo pero no te ve como muy conectada o tiene mucho miedo ¿ya? vamos a ver aquí pueden estar muy marcados personas de signo de tierra y de agua Tauro Tauro Virgo Capricornio Pisces Scorpion Cancer ¿ya? y Géminis también hay muy marcado pero yo me quedo con esta arcana mayor no enamorada la persona que siente amor por ti que siente por tu competencia por tu rival ¿ya? ¿ya? de antemano esta es una persona muy sexual ¿ya? y que es muy tentativa y tiene arrepentimiento ¿ya? por las cartas que estaba viendo muy indeciso muy inseguro pero en fin ¿ya? bueno les comento ¿qué siente por la otra persona? siente que no puede soltarla ¿ya? no sabe cómo hacerlo y siente ya bueno tuve que cortarla un poquito pero no pasa nada ¿ya? es que son son los teléfonos ¿ya? para no cortar la vibración pero todo solucionado así que estoy para ustedes bueno esta persona le dije que se siente ligado a esta persona quisiera soltarla pero no puede no sabe cómo hacerlo no sabe cómo hacerlo esta persona esta es tu persona y le está dando la espalda a tu competencia a tu rival y tu competencia a tu rival también le está dando la espalda a tu persona ¿ya? tu persona si tenía algo estable con esta persona no está ni de gana ni de ánimo ni está solamente está pensando en cómo hacer dinero ¿ya? para neutralizar un poco esta situación tiene dudas ¿ya? quisiera soltarse ligarse desligarse esa persona pero no puede ¿ya? si me habían salido los reyes en posición correcta yo les habría dicho que esta persona está con más predisposición ¿ya? aquí me habla de que tu competencia a tu rival es una pareja o una relación que lo conocen bastante personas ¿ya? porque me salió el rey y la reina de pasto ¿ya? ¿qué siente hoy tu persona especial por tu rival? siente dudas y siente que no sabe cómo para soltar tiene arrepentimiento tiene culpabilidad y se quiere preocupar de su economía ¿ya? no les voy a negar que en algún momento su persona especial fue la el hombre o la mujer más atractiva y fue algo súper recíproco y había mucho entendimiento hoy por hoy no lo hay ¿ya? el amor está contigo ¿ya? aquí puedo decir que el amor está contigo pero como veo una persona un poco indecisa ¿ya? creo que esta persona me atrevería a decir que ve que tanto con la otra persona y contigo no nos ve muy predispuestos aunque tenga ganas de conectar contigo ¿ya? también para algún grupo de casos tengo que decir que a tu persona especial lo han velado o le han hecho algún tipo de amarre de sometimiento ¿ya? para algunos va a ser así ¿ya? bueno ahora nos vamos a la parte a nivel íntimo ¿ya? si no has tenido intimidad con esta persona tomarlo como fantasía estos videos son para mayores de 18 años ¿ya? 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 también tengo que decirlo que ha tenido intimidad con las dos al mismo tiempo ¿ya? o las ha comparado si no es tu situación las ha comparado en la cama ¿qué más te puedo decir? antes de irme al este si tú eres bueno tu persona especial es un hombre y está entre dos mujeres una es una mujer rubia y la otra es una mujer morena ¿ya? o una es más blanca y la otra es más morena no solamente por el tema del pelo ¿ya? y si tú eres eh tú eres hombre ¿ya? y tus personas especial bueno independiente de lo que sean una persona es morena y la otra es rubia ¿ya? para que no se confunda ¿ya? no importa un hombre más moreno o más oscuro o un hombre más blanco o más rubio y lo otro es ser una mujer más morena y la otra más rubia o más blanca ¿ya? corrí eso porque me salió esto por si acaso no le estoy cambiando las cartas o algo por ahí ya miren esta persona que ha sentido la intimidad contigo ha sentido pasión desorbitada ¿ya? ha sentido que ha tenido una intimidad desbordante como que se ha salido desde su juicio siente que tú le has dado has hecho tú el amor con esta persona ¿ya? es una persona que inclusive se ha imaginado y ha pensado tener otras cosas o sexo no convencional contigo o ir más allá tomarlo a tu situación ¿ya? es una persona que te ha hecho invitaciones a nivel íntimo ¿ya? y una persona que hoy por hoy independiente del vínculo está siente que ha trabajado en la intimidad contigo miren cierta persona independiente no sé si ustedes se vuelvan a encontrar pero me hace mucho el señal de rosas ¿por qué? bueno yo creo que les puede servir a ustedes ¿saben por qué? porque miren esta carta no sé si la vean hay una rosa ¿ya? una rosa una rosa y la rosa es símbolo del amor y la pasión ¿ya? entonces aquí me está diciendo que esta persona ha sentido amor y pasión por ti ¿ya? también ha sentido sentimientos de la cama por ti pero lo que más ha sentido ha sido pasión de cordar ese sentido estable la cama como que él o ella lleva la batuta ¿ya? ahora veamos con la otra persona no sé ustedes le adquieren le adquieren la la situación pero aquí me hace mucho ligar que tú eres la persona morena y la otra persona es la persona rovia tal vez puede ser o no puede ser pero si es así esa es como tu tirada ¿ya? la persona que ha sentido por ti o sea por tu competencia tu rival ha sentido ha sentido en algún momento sintió amor se ha sentido querido ¿ya? por ella o por él ¿ya? ustedes la adquieren ¿ya? pero esta persona o tiene muy latente la traición y engaño que le hace a tu competencia o tu rival ¿ya? o viceversa tu competencia o tu rival lo ha traicionado o lo ha engañado hay una fuerte marca de un 3 de espada ¿ya? pero ten cuidado con tu competencia o tu rival ¿ya? no quiero ser alarmista ni mucho menos pero veo cosas que no no me gustan ¿ya? aquí hay una de las dos personas que está trabajando a tu persona especial ¿ya? tómalo tu situación no le quiero tomar este porque hay personas que no van a ser o tal vez no sean pero hay alguien que le ha hecho algún tipo de trabajo a esta persona ¿por qué? salen muchos elementos que te dejan pensando velas velas negras y aquí me hace que puede ser un trabajo para no terminar una situación ¿ya? no te voy a negar que si ha tenido fantasía y que si ha tenido sentimientos pero desde un 7 de copa a un 3 de copa habla de que ya la situación íntima ya no va bien ¿ya? no va bien de velas blancas a velas negras habla de que algo escureció el panorama a nivel íntimo ¿ya? ¿qué más te puedo decir? ¿ya? que una persona que que esta persona igual ha intentado tu competencia a a conectar lo que en algún momento tuvieron porque obviamente si tuvieron ¿ya? conexión te estaría mintiendo pero bueno veo muy predispuesto en algún momento sí pero esto me está indicando en el pasado también puedo ver que es una persona manipuladora con los sentimientos en fin que lo intenta pero no lo veo ahí no sé si ustedes ven la imagen como muy predispuesto ¿ya? no hay una cara de satisfacción ¿ya? bueno aquí no hay ningún tipo de arcano mayor sí figuras de la corte es algún rey de basto o rey de copa que pueden haber signos de fuego o de agua tu competencia puede ser de agua o de fuego o tu persona especial en fin pero aquí en el caso de la situación de a nivel íntima amatoria tú tienes un arcano mayor que es el diablo a nivel sexual es que siente mucha pasión por ti y siente amor ¿ya? pero con la otra persona tiene ganas de soltarlo aunque salga el diablo porque es la postura que me sale la interpretación es mala depender de la postura de las cartas ¿ya? ¿qué más te puedo decir? vamos a ver la energía ya miren esta persona con la competencia o tu rival tiene una energía de transformación pero está derrotero está como con desaliento como que la situación no va a mejorar ¿ya? hay muchas cosas que tienen que trabajar ellos en la relación ¿ya? viendo viendo desde esa situación independiente del trabajo energético que pudiera tenerlo habla de que él tampoco tiene muchas ganas con respecto a la otra situación por lo menos por lo pronto las energías pueden cambiar ¿ya? y con respecto a ti bueno si bien este está el chakra cardíaco de las emociones es una persona que se resiste o decirte las emociones o entregarte el corazón ¿por qué? porque se siente que está atrapada en un triángulo amoroso pero es una persona que siente amor y pasión te la doy por firmar independiente de que te lo digan que no te lo digan independiente de que esté o no esté contigo esta persona te ama te ama y te desea locamente y por tu rival tiene dudas y no sabe cómo soltar no está predispuesto está de espalda y a nivel íntimo en algún momento fue su todo pero tiene muy marcado el tema de una traición y un engaño me hace el sentido de que es como que quisiera volver a conectar con tu competencia a tu rival pero siente que ya es difícil ¿ya? bueno a veces la energía sale más favorable para uno de repente para otros así es la vida no siempre se puede ganar a veces nos toca perder a veces nos toca ganar en fin ¿ya? lo importante es que aclaremos las ideas las ideas para para que ustedes lleguen a una resolución y suelen en su vida el rol que necesiten bueno gracias a Caramelo Azul nos vamos al Caramelo Amarillo opción 3 Caramelo Amarillo ¿qué siente tu persona especial? ¿qué siente tu persona especial? ¿qué siente tu persona especial por ti? no importa si eres hombre o mujer no importa el género aquí son todos bienvenidos en el canal de la brujita ¿qué siente? Caramelo Amarillo ¿ya? antes de hacer la lectura vamos a ver ¿qué tiene en la cabeza? la opción del Caramelo Amarillo puede o no afectarte a ti directamente o a la otra persona solamente vamos a ver qué tiene en la cabeza ¿ya? y cómo es un poco esta persona esta persona sufre por algún tipo de esperanza incumplida con algún tipo de amor que a lo mejor tuvo o que no tuvo es una persona que es muy idealista y que se puede quedar pegado en las relaciones ¿ya? tiene esperanza incumplida de todo como difícil como que nada le resulta habla de que vive en una utopía a nivel emocional ¿qué tiene en la cabeza? ganas de avanzar pero no puede soltar una situación tiene dudas si avanzar ahora o más adelante tiene comportamiento infantil quiere tener hijos o un comportamiento infantil ¿ya? quiere comunicar algo pero no sabe si hacerlo ahora o más adelante ¿ya? pero una persona muy pasional y también siente que la necesidad de andar buscando relaciones o vínculos a nivel emocional para llegar a tener un puente de equilibrio entre amor y pasión pero siente que no lo llega ¿por qué no lo llega? porque es una persona que te podría dar por seguro que se queda pegado en un ideal de persona y cuando le falla puede de alguna manera quedar ahí ahí, ahí, ahí ¿por qué? porque no supera procesos ¿ya? entonces una persona que quiere avances pero no sabe cómo gestionarlo tiene confusiones e indecisiones no sabe si hacerlo ahora o más adelante con respecto al tema de un hijo o de comportamiento infantil ¿ya? y eso es el comunicar ¿ya? también es una persona como muy niño muy niña ¿ya? y anda de aquí para allá de allá para acá y es muy buen comunicador cuando quiere ¿ya? porque teniendo este comportamiento infantil yo te diría que cuando quiere bueno veamos la última revuelta es una persona que se está preocupando mucho por los proyectos económicos su economía está trabajando duro 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 ¿por qué? se me cayeron unos papeles disculpa porque en algún momento estuvo al 3 y al 4 con la economía y estuvo enfermo y estuvo muy mal y eso no lo quiere ¿ya? es una persona que es bastante que falta desarrollarse espiritualmente tal vez tener confianza hay pobreza en su espíritu tal vez también en su economía ¿ya? es una persona que inclusive ha abandonado consentimiento ¿ya? a situaciones de cosas que iba trabajando ¿ya? es una persona que puede ser que lo hayan dejado y viceversa tiene ganas de ofrecer algo ¿qué siente por ti? bueno siente que te quería pero también siente como que tú no trabajaste en la relación quería obtener algo de ti y siente que tú le diste la espada ¿ya? es una persona que sí es como que está súper marcado yo hice todo en fin en fin y esta persona no hizo nada y entra en un estado comparativo ¿ya? es una persona que se está enfocando mucho en su trabajo hay mucho oro y mucha energía de copa pero en pérdida es como que se hubiera perdido una gran oportunidad para tener algo más sólido bueno ¿qué siente? ¿qué siente? por la rival por la competencia bueno por la competencia siente que es muy bonita muy atractiva muy independiente le encanta la actitud ¿ya? aquí tenéis competencia fuerte corazón ¿ya? pero también sabe que tiene que terminar una situación del pasado para volver a ilusionarse en algunos casos arreglar cosas con hijos también sabe que está traicionando engañando de alguna manera pero estas situaciones le generan inestabilidad ¿ya? aquí para bien o para mal con respecto a tu competencia tienes una competencia fuerte ¿ya? una competencia fuerte importante porque el arcano de la muerte habla de transformaciones ¿ya? y del destino en cambio de no te sale ningún arcano mayor pero eso no significa que en algún momento no te quiso porque cuando nosotros damos vuelta las copas y las estamos dejando es que nosotros abandonamos con algo con emociones ¿ya? y una de las personas no está viendo que igual se podía haber arreglado la situación y está muy negativo ¿ya? también te digo que esta persona es bastante bastante inestable ¿ya? es una persona que no sé si no se da cuenta en fin bueno yo creo que si se da cuenta pero es una persona que trata trata y es como que no puede dejar algo o con tu competencia tu rival tiene algún tipo de conexión de vidas pasadas y que por eso de alguna manera también conectan o no sueltan ¿ya? y con respecto a ti yo veo como lecciones de vida o por lo menos todavía les falta madurar a la situación ¿ya? por lo menos son las energías del presente ¿ya? vamos a ver si tú has tenido intimidad con esta persona recuerda que son videos para mayores de 18 años si tú has tenido intimidad con esta persona vamos a ver que has sentido y que sientes por tu competencia o por tu rival ¿ya? y si no has tenido intimidad ¿cuáles son las fantasías que se pudiera albergar? ustedes los quieren a su situación recuerden que estamos en el caramelo amarillo también te puedo decir que a tu persona especial se le vienen cambios por destino ¿ya? bueno déjame decirte que en algún momento uno de los dos sintió que había una conexión de alma gemela ¿ya? sintió mucha pasión o sentió que tú lo hiciste sentir atractivo atractivísima o súper hombre súper mujer qué curioso bueno te dije una persona que hoy por hoy si bien sentía que te quería es porque netamente cuando tenía intimidad contigo sentía que hacía el amor sentía que hacía el amor una persona que tiene algo tuyo una foto algo hay algo que tiene tuyo y lo ve de vez en vez ¿ya? veo que esta persona no quiere avanzar quiere estar muy en su sitio también te puede hacer algún tipo de reproche que tú hiciste algo o lo que hiciste no puede entender por lo que hiciste y no es necesariamente algo amoroso puede ser algo que no entiende tu actitud ya en algunos con algo con respecto al trabajo la profesión así como algo como religioso en fin hay algo ahí que para él no lo entiende no lo comprende con respecto a ti a nivel íntimo amatorio ¿qué ha sentido con respecto a la intimidad? que tenía una conexión amorosa que te hacía el amor a pesar de eso ¿qué sintió con con la otra persona a nivel íntimo a nivel cama bueno se siente conquistado le encanta el olor de tu competencia a tu rival es una persona que a veces es súper frío con tu competencia a tu rival pero a veces también es muy cariñoso muy amoroso muy tiernucho ya es una persona que vigila mucho esta persona es celoso o celosa con tu competencia a tu rival la espía la espía y es una persona que como que a veces siente que compra un poco el tema a nivel íntimo para satisfacer o para llegar a la conquista no porque ya no quiera pero invierte para el momento con respecto a ella con respecto a ti sentía que hacía el amor ya y que tú lo hacías sentir todo un hombre o toda una mujer y con tu competencia bueno digamos que vive las dos polaridades a veces súper frío o fría con él o ella y a veces como todo tiernocho y tiernocha con la otra persona lo único alcanos mayores en esta lectura del caramelito amarillo van en función de los sentimientos con tu competencia y tu rival y son la muerte y el destino entonces habla de que es un proceso súper marcador es un proceso de tu persona especial con esta persona súper marcada que tiene que vivirlo para bien o para mal vamos a ver cuáles son la energía ya de tu competencia a tu rival tú no estás con esta persona no hay comunicación ya hay un aislamiento y ganas de comunicar algo ya por eso la situación está fría en fin bueno las cartas ya lo decían por eso esta persona me dice a mí a ti me dice este mensaje para ti yo la quería yo lo quería yo sentía que hacía el amor con esta persona y me hacía sentir todo un hombre o toda una mujer la cama pero la energía de tu persona es alejarse porque hay algo que has hecho tú que no le gusta que no lo entiende y no tiene que ser exclusivamente algo amoroso puede ser algo como algo de devoción me llega esa conexión es que veo una mujer y me llega esa situación con respecto a tu competencia tu rival y a una persona que igual está súper fría y está analizando la situación porque compara contigo o con lo que ha vivido con esa persona y lo que vive hoy ya comparación así que habla de que va a depender de ti si tú quieres esperar a esta persona no estamos viendo si va a volver o no estamos viendo más o menos cómo son las energías de esta tirada la tirada del triángulo ya en tu canal Katherine Tarot si te resonó y te gustó la lectura te invito a que me regales un like y acepto cualquier tipo de comentario que forman en función de respeto que sean de estado de conciencia y que sean constructivos ya cualquier tipo de atención personalizada agenda tu hora a mi número de whatsapp ya nos vemos muchas buenas vibras para ustedes